El empresario Michael Gilly Lacayo, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, y Álvaro Vargas, su vicepresidente, ya han sido condenados por el juez Ángel Giancarlos Fernández González. En el caso del señor Gilly Lacayo, se le impuso una pena de 13 años de prisión y por su parte el ganadero Álvaro Vargas, vicepresidente de COSEB y presidente de Upanik, fue condenado a nueve años de cárcel por el mismo judicial. Ambos se encuentran inhabilitados de ejercer cargos públicos en el estado nicaragüense. Así lo han informado familiares y sus abogados defensores. Los directivos de COSEB fueron declarados culpables el pasado 29 de abril en un juicio realizado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, donde se encuentran encarcelados desde el pasado 21 de octubre del 2021. Con la condena conjunta contra Gilly y Vargas, se concluyen los procesos contra los detenidos capturados después del 28 de mayo y que aún se encuentran en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. A todos los condenaron y les impusieron penas entre 7 y 13 años de prisión, así como millonarias multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Recientemente, las autoridades del gobierno de Nicaragua trasladaron al régimen de prisión domiciliaria a seis opositores detenidos. 31 siguen en las celdas del Nuevo Chipote y hasta el momento se desconoce dónde cumplirán sus condenas. A este grupo también pertenecía el general en retiro y exguerriero Hugo Torres, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero. ¡Gracias!